En las maras, en las panas, en los cielos, las estrellas, mi corazón es un hombre, soy la pista para mirarte. En las maras, 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 mi corazón es un hombre, soy la pista para mirarte. ¿De qué me sé de quererte? ¿De qué me sé de amarte? Si tú nunca me has querido, si tú nunca me has amado. Una batecita, una batecita, una batecita, una batecita. Llorar es perfecta, quiero, sufrir es perfecta, amo, no será fuerte y me falta, amor es con vosotros. Llorar es perfecta, quiero, sufrir es perfecta, amo, no será fuerte y me falta, amor es con vosotros. Llorar es perfecta, amo, no será fuerte y me falta, amor es perfecta. Gracias por ver el video.